Hola, hola amigos de Tonsubastas, que tengan un bonito miércoles mitad de semana y pues nosotros ya iniciamos nuestro mes patrio con nuestra próxima subasta que es este viernes 7 de septiembre pues bueno en esta ocasión me encuentro solo, pero me gustaría que me acompañaran a conocer los mejores 3 vehículos que se van a estar subastando este viernes 7 de septiembre, recuerden que estamos ubicados en avenida central número 209, Colonia Nueva Industrial Vallejo en la parte de atrás tengo los mejores 3 vehículos que se van a estar subastando el próximo viernes y pues bueno sin más, ahí voy a voltear la cámara para empezar con el puesto número 3 que se lo lleva este SEAT IBIS modelo 2013 aquí a destacar de este vehículo es que es un modelo 2013 con 58 mil 800 kilómetros la verdad es que es un vehículo que la verdad te da muy buena potencia en el motor está muy bien cuidado en la carrocería, en la parte frontal ahí podemos ver sus faros de niebla hola David García, gracias por seguirnos aquí en Tonsubastas podemos ver una parrilla frontal de lujo, ahí podemos ver ahí unos detallitos que tienen ahí vamos a ver la calidad de las llantas en óptimas condiciones en parte lateral derecha del vehículo, ahí podemos que se respeta una línea deportiva y en la parte de atrás pues cuenta con algunos detallitos que a ver si se alcanzan a ver hay unos rayoncitos, nada que no se pueda quitar también cuenta con su limpiador trasero y pues vamos a abrir la cajuela para ver la capacidad de almacenamiento de esta cajuela y cuenta con un sistema de sonido audio van integrado ahí está vamos a ver si tiene su refacción con sus herramientas hola Polo Hernández, gracias por tus comentarios Cristian Ramírez, saludos recuerden que este vehículo va a estar subastándose el día viernes este viernes y vamos adentro para ver la calidad de los asientos que están muy bien cuidados ahí lo podemos ver y un vehículo sumamente espacioso además de que es un carro deportivo pues puedes meter ahí a toda la familia ahí podemos ver la verdad es que sí está muy bien cuidado este vehículo en la parte de aquí atrás podemos ver que no tiene ningún tallo ninguna costura abierta ni nada ahí lo podemos ver vehículo totalmente eléctrico podemos ver ahí los botones de las ventanas y me voy a meter para que vean el kilometraje que es lo que más se tiene que destacar de este vehículo además que tiene sus dos llaves cuenta con sus dos llaves de encendido ahí está y podemos ver ahí su kilometraje de 58.800 kilómetros modelo 2013 cuál es el precio inicial buena pregunta es de 48 mil pesos precio inicial en el mercado lo encuentras en más o menos en 140 mil pesos ahí lo puedes ver en diferentes portales y podemos ver ahí muy bien cuidado una unidad estándar y además por si fuera poco cuenta con sus quemacocos ahí lo podemos ver en óptimas condiciones y los asientos muy bien cuidados ¿no? a mí me gusta cómo se respeta el color exterior interior y vamos a ver el motor ¿qué les parece? para que vean ahí hola Alberto Elías ¿qué tal? buenas tardes hola Miguel Pérez recuerden que nuestra subasta es este viernes 7 de septiembre ya iniciamos el mes patrio y pues podemos ver ahí su motor que está andando vamos a escuchar un poquito sin ningún golpe señores ahí está una oportunidad única si ustedes están buscando un vehículo deportivo que pueda estar en la ciudad igual los fines de semana lo pueda sacar a relucir a disfrutar de una carretera de aquí a Cuernavaca ¿por qué no? esta es sin duda un vehículo deportivo familiar inclusive pudimos ver ahí adentro la capacidad y pues también el sistema de sonido que tiene especial ahí adentro en la cajuela la verdad es que lo hacen un vehículo a destacar uno de los mejores vehículos a subastar este viernes y pues bueno voy a apagar el motor para seguirnos con el puesto número 2 ahí está lo voy a apagar me voy a llevar las llaves recuerden que este vehículo cuenta con sus dos llaves de encendido aquí están aquí las voy a dejar y seguimos con el puesto número 2 me pregunta Eric Prado si tenemos una cruz me parece que sí te invito a que visites nuestra página www.tonsubastas.com.mx o puedes llamar al 5544242020 para mayor información ahí te podemos compartir todo nuestro listado y ahí ya te compartieron la liga en el puesto número 2 estamos hablando de un Jeep Grand Cherokee Limited modelo 2015 con blindaje 3B Plus que significa esto que es máxima seguridad a la hora de cualquier riesgo que puedas tener algún percance por ahí la verdad es que una unidad muy bien cuidada este ya le hicimos un video especial en nuestra en nuestro canal de YouTube los subastadores los invitamos a que vean el video especial en detalle lo detallamos de pieza a cabeza en nuestro canal de YouTube los subastadores pero bueno si no lo han visto aquí de rápido yo se los comparto algunos detalles es una parrilla frontal bueno pues exclusiva de Jeep ahí podemos ver los fanos de niebla unos rines increíbles ahí está podemos ver unos rines de 17 pulgadas y lo importante aquí de esta unidad es que tiene un sistema de antibloqueo ABS en las cuatro ruedas y la verdad está muy increíble dice Dani más o cuánto el Ibiza que tenemos aquí al lado un precio de salida de 48 mil pesos este viernes 48 mil pesos la verdad una oportunidad única seguimos detallando esta unidad y pues podemos ver ahí los detalles en cromo igual algo muy lujoso podemos ver ahí la parrilla la barra porta equipajes igual bañada en cromo los rines como les acabo de decir en la parte trasera podemos ver ahí su limpiador trasero sus sensores de proximidad para la hora de estacionarse su doble escape con punta cromada y lo podemos ver aquí hay uno aquí está el otro la versión limited señores además que tiene su no sé si se alcanza a ver ahí su cámara de reversa para apoyo de la estacionada una cajuela sumamente amplia ahí lo podemos ver vamos a quitar su forro para verlo más a detalle dice Alejandro de la Peña dice cuánto están las bases nuestras bases se encuentran en 300 pesos que significa esto que es el boleto de entrada más aparte toda la área legal para poder participar con nosotros ahí podemos ver y vamos a ver el funcionamiento de la cajuela que se abre y cierra a pesar de que es blindada tiene mucho peso y sin embargo todavía sigue funcionando ahí su cámara de reversa justo como les comentaba y pues vámonos adentro para detallarla como les comentaba una conveniente está completamente eléctrica pero aquí podemos detallar los gustos europeos gracias a sus detalles aquí podemos ver sus detalles esto es madera madera oscura que empieza desde la puerta sigue su camino en el comando central del volante hasta el comando de entretenimiento y la pantalla de Uconnect con 8.4 pulgadas me parece que es y pues vamos a encenderlo tiene un sistema de encendido start stop ahí lo encendimos y esta camioneta cuenta con 62 mil kilómetros a destacar 62 mil kilómetros estamos viendo una Grand Cherokee Limited modelo 2015 ahí lo podemos ver 62 mil kilómetros su cambio secuencial es en las paletas laterales del volante volante multifuncional podemos ver ahí podemos cambiar algunos ajustes y pues sus cambios de las luces de las parrillas ahí está para abrir y echar la gasolina y lo más importante es esto de aquí el panel central múltiples opciones además que hay que destacar que los asientos son calefactables ahí lo podemos ver son calefactables el volante también es calefactable que quiere decir esto que justo lo que ven aquí estos puntitos hace que salga el aire este acondicionado y puedas sentir ya no tan caliente el vehículo cuando te subes aquí lo puedes encender igual clima es bisona un clima independiente conductor acompañante más aparte atrás tiene unas salidas un sistema de navegación completamente actualizado ahí lo podemos ver el ajuste del teléfono y la verdad lo más importante de esta camioneta es el el modo de conducción que significa esto que tiene cinco modos de conducción y se diferencia nada más en el modo de la tracción de las ruedas aquí podemos ver aquí podemos ver que lo podemos seleccionar en snow que es nieve sand arena ahí lo podemos ver inclusive aquí está más gráfico el normal el auto que es para la ciudad el mod que es zonas lodosas por la maquez o algo así y rock que es el cambio que ahí nos tiene que decir que tenemos que dar el cambio para que utilice las cuatro las cuatro tracciones independientes y que no tengan ningún problema a la hora de salir de cualquier percance ahí cuenta con un quemacocos que no sirve porque está blindada esta camioneta entonces no no se puede ver pero aquí podemos bajar el vidrio y ver el gror podemos ver el grosor de la camioneta y pues vamos a ver también este la placa que certifica a esta unidad por Ballistic Technology que es una unidad blindada todas las unidades blindadas deben de tener una plaquita como esta similar que certifica que la unidad si está blindada y que viene ya sea de planta o que ya se le ha mandado a hacer pues podemos ver aquí justo como les decía unos asientos máxima calidad calefactables y vámonos al otro lado la parte de atrás igual podemos ver un espacio increíble los asientos súper cómodos de piel ahí podemos bajar este se me fue su nombre y justo como les decía aquí también están las salidas del aire acondicionado y también se pueden calentar los asientos de los acompañantes también a destacar de este vehículo es que el motor que es EMI V8 me parece vamos a verificarlo ahí está estamos viendo un motor EMI 5.7 litros V8 y qué significa esto para qué sirve la tecnología EMI significa que se van a desactivar 4 de sus 8 cilindros que tiene dentro de su motor y que te van a poder ahorrar hasta un 20% de gasolina cuando obviamente la camioneta no requiera de esfuerzo ya si lo quieres correr pues obviamente luego no te va a dar ese beneficio pero bueno estamos hablando de una camioneta blindada obviamente va a gastar un poco más de gasolina pero con este motor lo puedes compensar ahí está una camioneta sumamente increíble de lujo segura para la ciudad para donde tú quieras ahorita que están los asaltos al pie de la letra pues esta es una muy buena opción si estás buscando una unidad segura con mucho equipaje con lujo comunidad bueno pues aquí la tienes estamos hablando de una Jeep Grand Cherokee Limited modelo 2015 y pues en el precio de subasta está en 365 mil pesos precio de salida 365 mil pesos el precio comercial en otras partes la andas encontrando con un precio más o menos de 950 mil pesos aproximadamente ¿no? Javier ¿se dice algún Jetta? si, si tenemos Jettas te invito a que visites nuestra página para mayor información y voy a pagar la este voy a apagar esta unidad para irnos al puesto número uno mientras escríbanos qué le está pareciendo estos dos vehículos si ustedes los hubieran cambiado de puestos o no o qué hubieran puesto si ya vieron el listado final yo la verdad es que a mí me gusta yo soy más sencillo a mí me gusta el SEA de Ibiza yo me lo llevo pero bueno el puesto número uno es esta belleza señores estamos hablando de un Dodge Charger RT que es la versión Scat Pack ahorita les voy a describir qué es la versión Scat Pack modelo 2016 el color la forma de la parrilla el motor que está ahí saliendo todo a mí me encanta de esta de esta unidad y vamos a describirla un poquito en el exterior podemos ver unos faros delanteros halógenos bifuncionales tipo proyector con bordes cuádruples de halo LED ahí lo podemos ver borde de parrilla negro franjas traseras Scat Pack ahorita lo vamos a ver y estos detalles son los que a mí me encantan las firmas que llevan los vehículos podemos ver sus faros de niebla una parrilla completamente seductora ante la vista de cualquiera ahí podemos ver también rines de 20 pulgadas de aluminio está increíble y pues que significa Scat Pack justo es esta versión que tenemos aquí es una vejita que son las primeras versiones si no me equivoco y eso lo hace aún más especial además de que estamos viendo un motor 392M que justo también tiene la tecnología que tiene la camioneta que acabamos de escribir y vámonos un poquito más al costado que sigue respetándose la línea deportiva y musculosa que tienen estos Challenger hay un este esta es la salida de de la gasolina muy coqueto para mí y bueno como les decía en la parte trasera la franja que tiene negra y tiene integrado su su cámara de reversa lo podemos ver sus faros de freno muy impresionantes y obviamente dos escapes con punta cromada aquí hay uno aquí hay otro y justo sus sensores de proximidad también en el otro lado podemos ver que no tiene ningún detalle una unidad sumamente cuidada estamos viendo un modelo 2016 con tan solo 26 mil kilómetros vamos a ver en la parte interior de este carro que es lo más llamativo y al final vamos a ver el motor bueno pues en la parte de adentro podemos ver una combinación negro rojo que llama mucho la atención le brinda un poquito más de plus a esto que es un vehículo deportivo y pues un vehículo obviamente completamente eléctrico las bolsinas algo muy importante que es destacar Alpan marca Alpine y pues bueno los asientos muy bien cuidados el logo de Scat Pack sellado ahí con sus distintivos y pues bueno vamos a ver tantito la parte de aquí atrás para ver el cuidado de los asientos traseros y pues bueno quien se haya subido a uno de estos en la parte de atrás la verdad es que no es muy cómodo lo importante aquí es lo que se sienta del conductor y al acompañante y pues bueno estamos viendo aquí un volante multifuncional con su cambio de secuencias en las paletas laterales ahí está ahí está y pues podemos ver ahí el kilometraje 26 mil kilómetros estoy adentro de un Challenger versión Scat Pack modelo 2016 y lo voy a encender tiene un modo de encendido de Start Stop y que hermoso se siente que hermoso se escucha no sé si notaron a ver pero ahorita vamos a escuchar el motor lo vamos a abrir y pues bueno un sistema U-Connect con 8.4 pulgadas igual se parece mucho a la camioneta que estábamos describiendo igual aquí que podemos hacer es el radio algunos medios para conectar tu celular los asientos igual son calefactables los dos el conductor tanto el conductor como el pasajero un sistema U-Connect que puedes sincronizar todo lo que tú quieras lo puedes personalizar la climatización igual me parece que es independiente para el conductor y al acompañante un sistema de navegación completamente actualizado muy parecido a la camioneta que acabamos de ver y el teléfono también aquí arriba podemos contar con su su quemacocos para disfrutar de un buen viaje a donde tú quieras y sentir la potencia aunque bueno si lo vas a correr pues obviamente hay que cerrarlo para que no entre en ningún para que no se despeinen y pues podemos ver acá igual unos asientos sumamente cuidados deportivos cuando tú te asientas la verdad es que te sientes muy seguro muy cómodo ves todo el panorama aquí simplemente hay que saber medirlo medirlo porque la verdad es que es un vehículo musculoso muy grande muy choncho entonces parece que estás adentro de una camioneta pero no estás adentro de uno de los mejores carros que vamos a subastar este viernes 7 de septiembre y pues ahí está es automático pero con los cambios secuenciales tú puedes hacer lo que te plazca ¿no? qué más podemos destacar el sonido que es alpine y el monitoreo de punto ciego justo es para cerrarlo y no sé si se alcanza a ver pero aquí abajo cuenta con un triangulito en esta parte de aquí que se enciende si alguien se acerca mucho de este lado y que tú no lo puedas ver te va a avisar y pues vamos a ver el motor que es lo que más llama la atención de esta unidad y pues bueno si están preguntando cuánto cuesta o en qué precio va a salir precio de salida 275 mil pesos en el mercado lo puedes encontrar hasta 650 mil pesos por la versión especial que justo les comentaba la versión Scat Pack ¿no? y vamos a abrir el cofre para detallar esta hermosura de 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 motor ahí está voy a pegarme un poquito para que escuchen ustedes el motor y bueno como les comentaba estamos viendo un motor EMI V8 de 6.4 litros lo que equivale a una potencia de 485 caballos de fuerza o sea 485 caballos de fuerza es es de aquí a lo que ustedes me digan la verdad es que este carro lo puedes pisar y va a dar arrancones esos para lo que está diseñado este vehículo tiene una tecnología full saver y que justo la tecnología EMI igual va a desactivar cuatro de sus ocho cilindros lo que significa que te va a dar un economizador de gasolina de hasta el 20% ¿no? pero pues como es un vehículo sumamente deportivo que es para pues no para no para cualquiera para agarrarlo y sacarlo a carretera y demás ¿no? que puedas sentir la potencia el poder que te brinda un vehículo como estos ¿no? y pues bueno este lote lo pueden encontrar es el lote 14 amarillo con un precio de salida de 275 mil pesos y pues bueno recuerda amigos que estos son los tres mejores vehículos que se van a estar subastando este próximo viernes 7 de septiembre nosotros ya inclusive decoramos acá arriba el mes patrio y me preguntan por acá ese Julián López algún Chevy para la subasta del 7 me parece que sí por favor te pido que visiten nuestra página y si no terminó la transmisión con mucho gusto te compartimos el link de algunos otros Chevy pero Chevy sí tenemos pues bueno voy a voltear la cámara para despedirme con esta imagen recuerden realizamos ya subastas semanales entonces vamos a tener subasta este viernes 7 de septiembre y el próximo que es el viernes 14 de septiembre también vamos a estar ahí subastando vehículos como estos señores muchísimas gracias por acompañarnos mi nombre es Alejandro estamos ubicados en Avenida Central número 209 Colonia Nueva Industrial de Vallejo para mayores informes al 554424 2020 les agradezco mucho alguna pregunta quejas o comentario igual escríbanola y terminando la transmisión les vamos a contestar eso es todo nosotros somos todos en subastas la mejor casa de subastas en la Ciudad de México nos despedimos bye bye que tengan bonita semana nos vemos este viernes que nos vemos en la Ciudad de México que nos vemos en la Ciudad de México